No importa que si él se despierta, el mundo se sumergirá en un infierno de locura y muerte. O que una estatua de este ser genere pesadillas inimaginables. No importa el formato ni el setting. Lovecraft siempre nos va a dar un mundo de error cósmico para jugar. Como siempre, sumate a los aventureros de la taberna de error. Suscribiéndote vas a poder ver todos nuestros videos y contenido de YouTube gratis. Esta es una oferta por tiempo limitado. Tulu Dark es un sistema pequeño y rápido para jugar partidas de investigación y locura. Es bien simple, pero las reglas son muy interesantes. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestro investigador. Y hay que hacer algunas cosas. Hay que ponerle nombre, crear una descripción y elegir una ocupación. Eso es todo. No hay hoja de personaje. Lo único que vamos a tener es nuestro dado de locura. Uno de los pilares de este género es la cordura. Y en este juego todos empiezan con uno. Para llevar el rastro, lo único que tienen que hacer es poner el dado de locura en frente a ellos, indicando el número que tienen. Ahora, para tomar acciones, el personaje va a poder tirar hasta 3 de 6. Cada uno por razones diferentes. Si estás intentando hacer algo que puede hacer un humano común y corriente, tirás 1 de 6. Además, si eso que querés hacer es algo en lo que tu personaje tiene conocimiento, agregás 1 de 6 más. Y por último, podés agregar tu dado de locura. Este dado es particular. Te va a permitir hacer cosas interesantes, pero con el riesgo de perder un poco de tu mente. Cada vez que tienes el dado de locura, si el resultado es mayor a tu locura actual, la incrementás en 1. Así hasta llegar al máximo de 6. La idea de las tiradas es que el número más alto de los dados va a indicar qué tan bien te va. Con un 1 tenés un éxito, pero seguro te va a generar problemas. Y con un 6 te sale todo bien. Una de las reglas que más me gusta es la posibilidad de fallar. Y es así. Si vos haces algo y alguien en la mesa considera que es mejor que tu personaje falle, tiene que describir cómo va a ser ese fallo y hacer una tirada enfrentada contra la tuya. Si saca más que vos, tu personaje falla de esa manera. También podés repetir tiradas. Si usaste tu dado de locura, podés agarrar todos los dados y tirarlos de nuevo. Si no lo usaste, podés agarrar tu dado de locura y tirar todos los dados de nuevo. Ahora, si cuando repetís la tirada, tu dado de locura es el número mayor de todos los otros dados, tenés que hacer una tirada de locura más a ver si sube o no. Hay otros modificadores a las tiradas como ayudar o competir que son similares. O se agrega algún dado o el que más sacó gana. Pero lo importante acá es la interacción con la locura. A veces, el peso de los conocimientos es demasiado para la frágil y primitiva mente humana y esta decide detener todo. Cuando llegues a 5 de locura, podés intentar tomar acciones como quemar libros prohibidos o detener rituales para intentar reducir tu locura. Cuando lo hagas, vas a tirar un dado. Si ese dado es menor a tu locura, vas a reducirla en un punto. Y al llegar a 6, sucede algo muy conocido en el género. Tu personaje se vuelve loco. Sin televisión y sin cerveza, pero pierdo la cabeza. Ya no estoy tan animada. Vos decidís cómo lo hace y cómo va a reaccionar a las verdades ocultas y seres de otras dimensiones, pero no vas a poder seguir jugando con él. Así que create otro y seguí jugando. El manual tiene una sección de aclaraciones excelente, que recomiendo leer entera. El primer consejo que da explica uno de los conceptos básicos del horror cósmico. Y es el siguiente. Cuando te enfrentes a una criatura extraña, tenés dos opciones. Correr o esconderte. Cualquier otra acción termina en que tu personaje muere. Porque es un simple mortal enfrentándose a alienígenas super extraños. Tulu Dark es un excelente sistema pequeño para tener una tarde de terror, locura y alienígenas. Vamos a continuar con el horror, pero este va a ser diferente. En lugar de intentar revelar el misterio, de tener rituales a ver el mundo, vamos a sobrevivir en el siguiente juego. Ellos llegaron y lo destruyeron todo. Allá afuera hay algo que está consumiendo al mundo sin parar. Y el grupo de supervivientes tiene que aguantar lo que más pueda. Porque ellos son los que quedan. Nosotros los que quedamos es un juego de horror y supervivencia en el cual el mundo fue destruido por una entidad desconocida. Y lo primero que hay que hacer es decidir qué fue lo que destruyó al mundo. El GM tiene que describir esta cosa. En el manual hay una lista que te va a ayudar a hacerlo. Te va a pedir un olor, cómo se ve, cómo se siente y un sonido. Luego empieza la partida. En el cuartel de los jugadores, siendo destruido por esta criatura y ellos escapando. Para jugar no se necesitan dados. Se necesita un mazo de cartas de póker. Pero las españolas también sirven. La creación de personaje es bien simple. Hay que decidir una sola cosa. Los cuatro tipos de personalidad son Cada jugador empieza con cinco cartas y el mazo se lo queda al GM. Cuando alguno de los jugadores intenta una acción, el GM lo primero que tiene que hacer es poner una dificultad basada en los números de las cartas. Es decir, de las al 12. Supongamos que los jugadores quieren escapar de un monstruo que caza a cualquiera que hace ruido. Correr por el bosque es difícil, pero no tanto. Así que la dificultad que pone el GM es 6. Entonces, da vuelta a la carta de arriba del mazo y revela un 7. Debido a que la carta revelada es mayor que la dificultad, los jugadores tuvieron éxito. Ahora, si en vez de un 7 el GM hubiera sacado un 4, los personajes hubieran fallado. Pero eso no es todo. Los jugadores pueden influenciar la carta revelada con las que tienen ellos. Con filos o secretos. Los filos son cartas que vos pones sobre la mesa boca arriba. Y cuando el GM revela su carta, si la carta de él es del mismo palo que la tuya, podés elegir que la dificultad se calcule usando tu filo. Si lo haces, pones boca abajo tu filo y no lo podés volver a usar hasta que uses un secreto. Los secretos, por otro lado, son cartas que vos te quedás en la mano. Cuando el GM revela la carta, podés mostrar tu secreto, decir que lo vas a usar, y sumarle cualquier número que tenga tu secreto a la carta del GM. Pero eso no es todo. El jugador a tu derecha determina qué secreto reveló tu personaje. Y el jugador a tu izquierda va a agregarle algo más. Como imaginarán, es un juego bastante letal. Si alguno de los personajes está en peligro, el GM va a revelar una carta de dificultad. Y si el personaje falla, descarta uno de sus filos. Si se queda sin filos, el GM va a revelar la carta de arriba del paso. Y si el palo de esa carta es el mismo que el de la personalidad del jugador, toma esa carta como un filo y lo deja ir. Ahora, si por cualquier razón el personaje se queda sin filos, es capturado, es atrapado, muere o algo peor. Por último, cuando los jugadores consigan algo útil, como herramientas o armas, el GM les puede dar más cartas. Pero, en el momento que se termine el mazo, ya no hay esperanza. Los jugadores no van a poder impactar más el juego y eventualmente van a morir. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les parecieron estos sistemas? ¿Jugaran algún sistema sin dados? Yo jugué, creo que era el sistema de Dread, en el que, en vez de dados o cartas, para tomar decisiones, los personajes juegan al Shenga. Cuando tomes una acción, tenés que sacar una barrita de Shenga y ponerla arriba del todo. Y así hasta que se caiga. Hay mecánicas para esto, ya vamos a hablar de ese juego, pero la sesión estuvo buenísima y era media en el espacio. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también lo van a decir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. No sé si, yo creo que se llama No Country, pero no juegos. Nooooo. Son todos juegos. Son todos juegos viejos. ¿Me lo digo de nuevo? Le sigo de nuevo, Leon, dale. Podemos hablar de este juego, Leon. Si, 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 si. Si, está re bueno. Porque realmente sentís la tensión de fallar. Porque no solo, digamos, vos no querés que falle tu personaje, porque de eso se trata, ¿no? Si no que en el momento que vos tirás toda la pila, y la gente quiere decir cuando, vos es el boludo que tiene que volver a armar el Jenga. Claro. Si, es una re excusa para jugar al Jenga. Es la razón por la cual el Jenga puede llegar a ser divertido. No, 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 no lo es. No, eso no es estar así.